Música Bonito día mis lindas, gracias por preferir y apoyar mi canal Si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría formar parte de esta hermosa familia Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que Youtube te avise cuando haya un nuevo contenido Te comento, aquí vas a encontrar inspiración para armar tus looks, como complementar y combinar tus outfits y muchas, muchas ideas más En esta ocasión lindas, tengo para ustedes una bella selección de imágenes con enterizos corte pesquero Estos estilos van por abajo de la rodilla y por arriba del tobillo Estos atuendos y los vestidos son de mis favoritos, porque con ellos nos ahorramos tiempo en pensar como combinar Así solo tendremos que preocuparnos por los accesorios y el calzado Música El jumper o enterizo es una de las piezas juveniles que no debe de faltar en nuestro armario Los cortes son muy variados, escoge el que te pueda servir para resaltar la mejor parte de tu cuerpo Son perfectos para una salida casual con tus amigas o alguna ocasión especial como comida con la familia También para hacer el mercado o salir con tu pareja Lo mejor de los enterizos es que los podemos usar con distintos estilos de calzado Uno de los que puedes usar para andar casual y relajada son los tenis Con este look lucirás como toda una influencer También sin duda las sandalias altas y de piso En el caso de la primera lucirán mejor para ocasiones más formales O si eres de las chicas que trabaja en oficina Este outfit es ideal para verte con estilo Si estas ideas son de tu agrado No olvides regalarme tu like Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia Me ayudarás muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!